Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie que sería más bien un juego creepy con toques de terror y algo de comedia que se llama Bear the Hatchet o Comedia Negra según dicen ellos se trata de una persona que trabaja en un restaurante o algo así es un día de Halloween y al parecer hemos asesinado a alguien y tenemos que terminar nuestro turno teniendo en cuenta que tenemos a alguien muerto en la parte de atrás de la tienda algo así creo que es la premisa que ponen en each.deyo tiene buena pinta así que le damos a New Game peligro, este juego contiene lo siguiente violencia, muerte y más cosas disculpa, disculpa no puedes escucharle con esa máscara no puedes escucharme con esa máscara te la quitaré entonces no, escucho perfectamente entonces al menos podrías haber hecho algún tipo de reacción vale, nosotros estamos detrás del mostrador no, y esta es una clienta como... ¿en qué puedo servirte, maestro? o algo así ¿qué tipo de lugar? ¿se piensa que es esto esta persona? ¿una gasolinera o algo así? ah, de todas maneras necesito una bebida puedo verlas detrás de ti así que... ¿se un buen compañero y me coges un kai-kai? o sea, o como... pórtate bien y tráeme un kai-kai es muy pronto para esto ¿puedo interactuar con la estantería detrás de mí utilizando Z o Enter? vale la... legendaria estantería a la que se estaba refiriendo es no te pago solamente por mirarla necesito que lo cojas por mí ¿vale? ve y cógelo vale, me ha pedido un kai-kai has cogido una cerveza es que no sé si es esto me ha pedido un kai-kai o sea, o kai-kai kai-kai es un tipo de cerveza o sea, un tipo de bebida o es una manera especial de referirse a algo a ver aquí está tu cerveza, madame oh, Dios mío, sí esto no es esto no es la cerveza especial de colaboración con Idol Miracle Sign supongo que se refería a que quiera una edición especial, ¿no? acabo de cogerla la que me estaba señalando quieres que sea una desgraciada, ¿verdad? como el resto de... el resto de seres vivientes de este mundo ponte con ello, entonces que le cobre, por supuesto, señora quiero decir que sigas buscando detrás de ti encuentra la cerveza que te estoy pidiendo estoy seguro de que tiene que haber, ¿verdad? es un lugar mágico y prohibido estoy seguro de que mi cerveza también estará ahí además no puedo aparecer en la fiesta de la universidad sin eso por supuesto, señorita iré a echar un vistazo supongo que es aquí, ¿no? vale, aquí están los mágicos almacenes creo que está todo lleno de sangre, si no me equivoco debería pretender al menos que estoy buscando para que no se vuelva loca sin su cerveza hay un cadáver, ¿no? ¿qué te parece? supongo que estaba aquí después de todo ¡esto es la cerveza! es gracioso que no me diera cuenta antes no, pero yo quería que... el hecho de que tienes un cadáver ¿no lo vamos a comentar? o sea, porque me he leído la descripción de itch.io que si no, no... más atrás hay más almacén pero no necesito ir ahí ahora mismo a ver, pues entonces... a ver, no vamos a comentar el hecho de que... vale has conmogido la edición especial de la cerveza ¿y hay un cadáver? nada, no lo comentamos, ¿no? ya tengo la estúpida cerveza tengo que volver antes de que explote vale, son flyers de la película de este fin de semana se supone que los tenía que poner pero me he distraído ¿no vamos a hablar sobre el hecho de que tienes un cadáver? una fregona desafortunadamente el único agua corriente que tenemos es en el baño y no me siento como para limpiar el lugar si os fijáis, hay una cara sonriente pintada en el suelo aquí tengo su birruski y aquí está ahí está, finalmente después de un millón de años más... un rato más y hubiera llamado a tu supervisor y lo hubiera odiado ¿tú no? no es como que le importe mucho la verdad, esto lo pensamos para nosotros pero él viniendo aquí hoy no sería lo ideal es un... aprecio mucho su gesto, señorita ahora para terminarlo terminarlo, el pago y ya sabes, ya sabes no te preocupes plebeyo quédate con el cambio ni siquiera ha pagado lo suficiente bueno, será mejor que limpie la parte de atrás antes de que nadie más venga o sea que encima después de todo ni siquiera me ha dado lo que me tenía que dar estos son cajeros, ¿no? y dice, si no hubiera como que si no se hubiera fundido sus tarjetas de crédito hace años podría sacar dinero de aquí y dice, ah, bueno el baño no me pagan lo suficiente como para limpiarlo y normalmente por eso lo mantengo cerrado estoy echando un vistazo antes de ponerme a limpiar ácido ácido trip así por la cara has cogido una energy drink yes es que no bueno, he cogido agua y leche no sé por qué ni para qué pero no, agua y leche no he cogido agua ahora gas headlight fluid super bright hay gasolina tire kit o sea, eso es para para una rueda, ¿no? entiendo esas son las noticias entiendo porque pone tabloids solo puedes tener un objeto al mismo tiempo the daily la cara de un asesino no sé por qué lo cojo si no tampoco puedo hacer nada con eso hay un hacha aquí no tocar a ver supongo que lo que tendré que hacer es coger el cubo de la fregona ¿cómo quieres limpiar esto si no coges la fregona? hola de nuevo es muy curioso verte aquí vamos a limpiarte ¿te parece? mantenerte aquí no sería mi primera opción pero vamos a necesitar esperar hasta que termine mi turno por ahora eso bastará es momento de hacer seis horas más en el trabajo esta máscara es simplemente ahí estamos tengo algo de polvo atascado aquí o algo soy el asesino ¿no? yo creo que soy el asesino que salía en la revista creo que soy el asesino que salía en la revista y ha entrado la la señora de antes dios mío supongo que tiene que morir tú has matado a Courtney esto es una pena dos de ellas dos cuerpos que tendré que almacenar en el almacén y tú tienes esa cicatriz en la cara creo que no hay nadie más en la tienda ahora mismo así que si me doy prisa debería estar bien eso quiere decir que tú debes ser muy bien ahí vamos el absoluto tremendo y super guay Bearware Grizzly Killer ¿verdad? el que hemos visto en la revista yo creo soy como tu fan número uno quiere decir ok Hellspawn32 dice que es tu mayor fan porque realmente fue al sitio de tus asesinatos y y como que lo proclamó pero yo digo que todo eso son tonterías y ahora que realmente te he conocido eso no es nada comparado con para cualquier tipo de fantasía que estoy viviendo además en mi opinión estoy en el campo de los que creen que el trailer park killings como que los asesinatos del trailer park no fueron cosa tuya porque veamos dame un segundo está buscando algo ahí vamos como puedes ver de uno de estos periódicos de recortes de la tarde los cortes no eran todos criss cross y eso es como tu sello natural de los asesinatos no puedes hacer tu debut sin tu firma ¿verdad? no eso sí que fui yo ¿en serio? oh maldita sea bueno si él no lo sabe entonces no ha ganado la apuesta y no le debo nada ¿verdad? ok no importa escucha niño no soy un niño tengo 21 años y lo que es algo que la gente mayor suele decir para negar el hecho de que son mayores así que supongo que soy mayor jeje what he cerrado así que ¿cuál es tu nombre? ¿mi nombre? oh soy Pearl o Perla literalmente es el mayor honor ser capaz de conocerte sé que parece que estoy muy tranquila pero realmente estoy muy emocionada ahora mismo así que ¿no me vas a vender? ¿lo estás diciendo en serio tonto? quiero decir lo siento pero ¿por qué demonios haría eso? estoy conociendo a mi ídolo ahora mismo al menos creo que lo estoy haciendo tienes las cicatrices adecuadas pero el cuerpo de Corny no parece como tener las heridas adecuadas de hecho parece más como apuñalado ah porque nosotros supongo que se nos cargará hachazos por eso lo de Bear Hatchet y esta está diciendo como que está más apuñalada ¿no? que no es su seña no me estoy equivocando de tipo ¿verdad? no soy yo ok yay eh yo soy la creadora de Geocities la fanpage es todo cosa mía si tenías curiosidad no soy exactamente un programador así que pago a alguien para que lo haga por mi ok lo que sea dame un segundo para que piense sobre esto por supuesto por supuesto está muy emocionada pero fíjate todo esto en parte le hemos pillado un poco más de contexto porque hemos visto la revista y hemos visto que era era sobre un asesino mira que me lo imaginaba que iba a ser importante si vale puedes vivir oh dios mio si quiero decir si quisieras matarme definitivamente sería la mejor manera de irme mi única petición es que no escondieras mi cuerpo para que así pudiera aparecer en las noticias pero sigo pero me puedo quedar con vida yipi tengo algunas preguntas que hacerte sobre la chica de todas maneras okurni no estás planeando quedártela aquí verdad quiero decir has tenido suerte de que fuera yo la que estaba por aquí vagando pero si no eres cuidadoso alguien podría verlo también y ya sabes no como las otras chicas jeje puede que no tengan la misma reacción que yo estoy de acuerdo por eso es por lo que quieres decir nosotros verdad por favor déjame esconder el cuerpo por favor por favor por favor no por favor por favor por favor por favor por favor por favor niña no tengo tiempo para esto que no soy una niña lo que sea escucha entiendo de que va todo esto del capitalismo moderno no puedes hacer tu turno y esconder un cuerpo al mismo tiempo verdad dos personas son mejores que una cuanta más gente esté involucrada más lenguas pueden irse o soltarse vamos crees que sería una rata y me chivaría en serio no chulearás de esto en algún foro donde ayudaste a esconder el cadáver eso es lo que pensaba hay alguien trabajando aquí hola quizá puede que me vaya con estas cosas entonces eso es porque hay alguien que está diciendo que si no hay nadie para cobrarle me va a robar por favor por favor por favor déjame al menos fregar la sangre ok muy bien yey yes mantente callada ok este este suelo estará limpísimo en cuanto vuelvas obviamente necesito cargármela pero mejor más tarde que ahora es útil por ahora y tengo tengo un horario si solamente matar estuviera mejor pagado hola hola necesito ayuda aquí por favor si ya voy es un niño son varios niños osea el dibujo no se corresponde con lo que veo danos todo el dinero no estamos asustados de pelear por ello vamos abre la caja registradora que haréis si no lo hago ah bueno te pegaremos una paliza ok adelante ah eres intimidas demasiado y tienes una máscara también no es justo danos una bebida energética entonces no puedo molestarme en discutir con unos niños solo un segundo dice que está que tienes un timer por la paciencia del cliente tienes que encontrar lo que el cliente quiere y hay muchos seis entre comillas lugares en los que podría estar detrás del mostrador por supuesto pero debajo del mostrador también en nuestras estanterías si estás atascado puedes mirar en la pequeña lista que te hicieron con los objetos para echar un vistazo como siempre cuando trabajas al servicio de un cliente siempre está el peligro de que te pida hablar con tu jefe y en esta situación no quieres no tienes la carta de decir que eres tu propio jefe si llaman a tu jefe va a venir y va a descubrir que hay un cuerpo escondido en el almacén esto no es algo ideal así que asegúrate de hacer que todo el mundo esté contento ¿listo? entonces vamos vale sé que dónde está la bebida energética porque eh que sí ¡fuera! sé dónde está porque la he visto básicamente no que no sé dónde está la lista ahí tienes ¿quieres intentar vencerme ahora? das mucho miedo bye bye mientras me estoy encargando de la tienda un montón de gente va a acabar viniendo como es usual necesito recordar qué clase de localizaciones tiene la tienda tengo esa nota que me escribí a mí mismo oh en esa nota psst gris niño psst escucha necesito alguna manera de hablar contigo mientras estás ahí adelante ¿tienes un walkie-talkie o algo que podamos utilizar? solamente pasa una nota por debajo de la puerta no será ah no será un poco grande todo esto para intercambios por debajo de la puerta recuerdo ver un lugar convenientemente ah dice ¿eh? viene otro niño quiero ver ¿qué hay en la tienda? bueno este no es un niño hey ¿tienes algo especial en el almacén? si sabes a lo que me refiero supongo que quiere droga o algo así ¿no? creo que ¿sabe algo? no habrá mandado un mensaje a sus colegas del foro ¿verdad? estoy seguro de que es muy fácil para ti pasar algo de marihuana en un trabajo como este pagaría mucho no tengo nada de eso lo siento tío accidentalmente le he dado toda la que me quedaba a un niño de truco trato esto se da asco ¿puedo llevarme algunas chuches? al menos así tendría unos comestibles los únicos que hay aquí son como unos agrios señor me llevaré esos entonces ¿puedes ir y cogerlos? quiero quedarme aquí mientras tanto es algo muy fuerte supongo que se refiere a la marihuana si te hace estar así de aplatanado ¿puedes apostarlo? ¿puedes ir y coger mis chuches? muy bien no tengo ni idea de donde están las chuches tabloids esto tiene pinta snacks tiene que ser por aquí pumpkin chips super sour pine worms son esto vale lo que no sé es la tercera estantería que es leches ahí tienes 275 por favor espero que esto al menos resuelva las cosas apuesto a que lo hará feliz halloween señor enmascarado creo que no me van a dejar fío está empezando a pararse un poco debería echar un vistazo a ver cómo va a ver ahora que todo se ha calmado viene alguien me llevaré tres de esas por favor ok son 12 con 34 señor lo pillo lo pillo sé lo que está pasando contigo de todas maneras sé lo que debes estar pensando ahora comprar tres cajas de chocolate debo de estar en mi día libre o algo así pero se refiere cheat day es como la gente que va al gimnasio ¿no? cuando se supone que comes bien durante toda la semana y hay un día en el que te pones hasta el culo de cosas que son malas o cosas más calóricas ¿no? y por eso se piensa que está estupendo y que yo estoy pensando que es que se está comprando el chocolate por eso cuando en realidad me da completamente igual lo que hagas con tu vida fiera crack maquina tifón pero no, 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 no es mucho peor verás mi chica está enfadada conmigo ya veo mira que mona es oh que yo creo que es la que tengo detrás no sé que he hecho para enfadarla pero no me coge las llamadas desde esta mañana siempre nos llamamos durante el desayuno nunca nos perdemos nuestros flippity flops yo creo que es la que tenemos en el en el en el armacén y en Halloween como todos los días ¿qué pasa con nuestros disfraces a juego? necesitamos decidir eso juntos por la mañana debo de haber algo debo de haber hecho algo completamente imperdonable para enfadarla sea lo que sea mi crimen espero que esto empiece a mostrarle mi remordimiento a Courtney bueno ya la veré durante clase si lloro en frente de ella espero como que me que me reconforte de todas maneras feliz Halloween ah eso debajo de la puerta es es ese momento del mes what oh mala mía lo acabo de decir como que es periodo es que no sé si le acabo de decir eso necesito hablar con Perla no quiero que eches un vistazo a que es lo que tenemos por aquí snacks gas headlight fluid gasolina vale los tire kits vale ahí no puedo hacer nada a la estantería solamente le puedo dar por un lado vale aquí hay dos revistas y periódicos también aquí tenemos leche ácido agua vale está bien saber estas cosas vale aquí tenemos las llaves un cuchillo y el walkie talkie y aquí teníamos cerveza mechero y pitillos vale vamos a ver que se cuenta y esta no iba a limpiar hey Perl tengo una pregunta para ti oh dios mío por supuesto sea lo que pueda hacer sea lo que sea para estar a tu servicio esta chica dijiste que su nombre era Courtney verdad si estaba era novia de alguien aún no supongo que nunca o supongo que ya nunca pero ella y Brandon estaban como pillados el uno por el otro es algo vomitivo si me preguntas esos malditos metrosexuales estoy super emocionada de ver la cara que se le pone cuando descubra todo esto ¿por qué preguntas? estoy bastante seguro de que la acabo de ver oh dios mío ¿en serio? tiene muy malas raíces uno de los ojos más patéticos que he visto en mi vida y una chaqueta rosa sí como siempre lo que es más preocupante es que ha visto sangre por debajo de la puerta creo que le he engañado pero una vez se dé cuenta de que está desaparecida no te preocupes es demasiado idiota para recordar nada de esto de todas maneras ahora estamos unidos ahora podemos conocernos el uno al otro te ha ayudado a esconder un cuerpo y todo eso y ahora me lo debes si no ha hecho nada si está todo aquí que te debo el que me suplicaste que te dejase ayudarme tienes que venir a uno de nuestros shows ¿vale? ¿qué? por favor me lo debes tengo que lidiar con por favor por favor por favor por favor para ser completamente honesto tenemos que centrarnos en esconder el cuerpo escuchar que te tiene que decir antes de matarla o sea tengo varias opciones a ver en realidad deberíamos tentarnos en esconder el cadáver pero vamos a vamos a seguirle al rollo ¿no? ok puedes contarme sobre tu grupo mientras trabajo ¿me das esa sierra? ¿te importaría? oh ¿no quieres tu hacha todavía? quiero decir por supuesto oh así que somos cuatro Amy Daisy y Key ah son las claves Violet es ah no Amy Daisy en el teclado Violet en el bajo y por supuesto Joel la guitarra y la vocalista después de todo si la si el grupo se llama la muerte de Venus está destinado que la persona llamada Pearl sea la líder ¿verdad? ya que Venus salió de una almeja y todo eso vosotras heredasteis el nombre de vuestra banda de otra persona ¿qué? no yo la llamé yo la fundé oh de todas maneras tenemos grandes planes por delante el hermano de Amy trabaja en Donkins y está intentando tirar de algunos hilos para que podamos tocar allí alguna vez hemos estado preparándonos durante tanto tiempo para actuar delante de mucha gente estoy muy emocionada y ya casi no puedo ni aguantarme me alegro por ti hey ¿puedes pasarme eso? por supuesto hey mientras te tengo aquí puedo cantarte unos versos para ti no soy muy liricista hey las palabras en sí misma no son el punto se trata de las emociones de lo que te sugiere déjame hazme saber si algo de esto te genera algo walk the line keeping the step do it all no mis steps o sea como sigue en línea que no te salgas del camino o algo así ¿no? dice no importa lo que está en tu mente siempre me apuntaré así que ¿qué te parece? ¿eso es todo? por ahora obviamente es un trabajo en progreso ¿pero qué te parece? ¿me puedes pasar primero el cubo? ok bueno ha rimado step con mi step sí porque riman bueno además de eso ¿qué tal tus emociones? mis emociones o quiero decir las emociones de alguien escucha Perl no hay no tienes por qué ponerte tan nerviosa sobre mi opinión si estás escribiendo versos sobre sentirte juzgada ¿por qué te importa tanto que los demás te juzguen? sí así que el sentimiento de ser juzgada aparece sí supongo que eso es algo bastante estándar en una persona joven me alegro tanto de poder hablar contigo sobre eso mira ahí están todas las extremidades ver ver water grizzly killer trabajar en persona es todo un sueño espera a que gruntsfan54 lo descubra quiere decir no es que se lo cuente por supuesto tener nuestro pequeño secreto entre los dos es más especial lo que es más especial es que no te pillen ¿sabes? mira necesito quedarme en la gasolinera el resto de mi turno esto va a durar al menos toda la tarde después de eso vamos a usar tu espera espera voy a ser parte de tu plan sí quiero decir ya eres parte de él ¿no? bueno vamos a usar tu ah tu tu ataúd para transportar el cuerpo porque lleva como un ataúd detrás es Halloween así que nadie sospechará de eso es fantástico que hayas hecho tu disfraz sobre eso disfraz así es como he visto siempre y mi mi funda ya tiene mi bebé en ella para antes era su guitarra ¿no? tu bebé mi guitarra bueno no puedes simplemente maldita sea ey ey está bien yo buscaré alguna manera de transportar el cuerpo mientras tú te encargas de los clientes déjaselo a verla lo que sea volveré enseguida por favor hazlo a ver pero ella no puedo guardar sí ahora estoy pensando me hubiera gustado guardar eh cuando antes de la primera decisión dice como que puedo tomarme un respiro si puedo los clientes no deberían molestarme hasta que empiece hasta que me acerque al mostrador por lo menos vale es como que puedo darme una vuelta pero ya no quiero darme ninguna vuelta ey monster gato protégeme gatito haz algo no soy un monstruo es una máscara supongo que debería tener miedo supongo ok en ese caso te has calmado muy rápido tu voz suena amable puedes traerme algo de leche para mi para mi gato es el último ingrediente que necesitamos para nuestra poción de halloween va a convertir a mi gatito en un gran guerrero no parece que haya hecho mucho para protegerte ahora mismo lo sé está indefenso estoy seguro de que la leche ayudará pero no sé dónde está puedes ayudarme por favor por supuesto a ver esta es majete no creo que me fuera a llamar al al gerente leche vale será 1,58 ya gracias me iré a hacer mi poción ahora mismo y viene otro puede usar el baño por favor repite que que necesito hacer pis urgentemente necesito hacer pis por favor déjame hacer pis déjame que te coja la llave oh gracias no te emociones mucho no quiero que hagas un desastre ahí dentro he visto a este tipo antes no será el no será el novio no? no me he fijado la verdad las llaves vale las llaves ostras el tiempo ha ido muy rápido como me parece a mi antes de que te vayas gracias 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 feliz halloween oh y se fue son más grandes cuando el de halloween es más cuando es un adulto de ninguna manera ha llamado a la policía verdad hola oficial que puedo hacer por usted está muy callado feliz halloween jpj adoro halloween he pillado mucho el espíritu este año me he disfrazado de algo muy spooky un policía a ver que no es un policía bo necesita algo me quiero meter en este disfraz me importa cogerme una revista de un asesino en serie por favor me encargaré de señalar a la gente y discutir su culpabilidad eso no hará como que mi disfraz sea mucho más creíble te cogeré esa revista para ti aquí están además es que sabemos lo que es porque la hemos cogido antes vale lo que no es es la revista del fondo no sé cuál es igual debería cliquear para ver qué es lo que me dicen que es y saberlo para cuando la necesite de grizzly killer les pondré en la cárcel feliz halloween y vuelve este pesado me gustaría devolver esto estas cajas abiertas de chocolate no creo que podamos hacer eso señor pero ni siquiera se las he podido dar a mi chica ni siquiera estaba en clase hoy le he preguntado a sus amigos pero nadie la ha visto señor mi chica está tan enfadada conmigo no quiere que esté cerca de ella cómo puedo reparar su corazón roto estoy tan triste siento escuchar eso señor no parece que seas alguien que entendiese por lo que estoy pasando ella es todo mi mundo qué pasa what the fuck hey gris me he encargado de la caja que tenías ahí detrás oh brandoom perla stupid oh stupid perl eh ya veo lo que que tal ya veo lo bien que te va con tu banda y aquí es donde has acabado tienes a todo el club tom tom ahí dentro al menos tengo un club parece que Lamnace te ha dado la patada en tu cuello de rata y tu pelo y si algo que pasa entre Courtney y yo no es nada de tu inconveniencia Lamstein no deberías estar más preocupada de no sé qué como de toda esa suciedad que tienes en tus botas o sea no deberías estar más preocupada de quitarte toda esa roña de tus botas eh estúpido Brandon quieres saber qué es lo que hay encima mía porque te te prometo que odiarás la respuesta si te la digo digámoslo así oh le he callado y es mi pausa para comer ahora mismo así que puedes irte buen día señor oh ok me quitaré de tu vista el otro sigue en el baño en teoría has visto la mirada en su cara patético hay ha dicho algo pero no lo he podido leer que demonios que pasa contigo que le ibas a decir que acabamos de matar a su novia justo en su cara bueno técnicamente no lo he hecho el cuerpo está justo ahí justo ahí a unos pasos de distancia es en mitad del día ¿quieres hacer más complicadas las cosas? se acabó hemos terminado no sé qué estúpida vendetta tenéis entre vosotros pero tienes que parar tienes que recomponerte y hacer lo que yo te diga ok porque eso es lo que quieres ¿verdad? solo quieres que me calle y que te obedezca que hacer lo que tú quieras sois todos iguales como sea vale le puedo dar algo de espacio o ir detrás de ella vamos a ir a intentar solucionar las cosas no quiero que se vuelva loca y que cause más problemas intentaré tomarme el tiempo para tener una conversación con ella y mejorar las cosas mira como dije la caja ha desaparecido si supongo que la has escondido bastante bien si eh siento si me puse muy borde antes es solo que entiendes que decirle a la gente que esconder el cuerpo de corny es algo malo ¿verdad? duh hey gris una pregunta para ti ¿crees que podemos realmente esconder el cuerpo de corny? porque quizá me esté equivocando y y porque quizá me equivoque y en realidad sí que has podido esconder cuerpos en el pasado pero como siempre encuentran los cuerpos que escondes no parece el caso ¿verdad? todo este trabajo que estás poniendo en desmembrarlo y todas esas cosas parece un poco desesperado casi creo que la verdad es que eres bastante malo en esconder cadáveres puedes esconder que fuiste tú estoy segura eres bastante bueno de como de de librarte de los problemas pero el problema se queda en tus manos y tú también estás aquí aún por eso tu hacha no está por ningún sitio ¿verdad? estaba en la parte de delante yo creo ¿no? nadie va a encontrar el cuerpo de corny así que no te preocupes por eso ok yay tú tienes pinta de saber más lo que estás haciendo así que confiar en ti la protección es clave ¿verdad? por eso he cogido estos son cepos ¿no? bueno trampas para osos yep ¿de tu maleta? nada las mantengo aquí por si ocurre cualquier cosa las he encontrado por aquí tiradas ¿no son tuyas? no al jefe le gusta mucho irse de caza ya veo sea como sea creo que estaría mal no hacer uso de ellas tenemos que ayudarlas a servir a su propósito mientras mientras estés segura de que puedes limpiarlo todo después tener tener un montón de estas trampas por aquí no creo que nos vaya a hacer exactamente un favor okidoki sea como sea hay algo que me ha estado estresando mucho y me gustaría contarte y volvemos con todo como si nada hubiera ocurrido bien por ella por supuesto dímelo mientras monto estas trampas de osos por supuesto jefe así que hay cuatro miembros de la banda ¿verdad? incluyéndome a mí no sé si me he mencionado ya pero el problema es que Aymi honestamente es muy mediocre en la batería y no aparece la mitad de las veces me pasas otra trampa chip chip y he escuchado por alguien de alguna parte que estás trabajando en tu campo creativo necesitas ser dos cosas dos de tres cosas ok tienes que ser complaciente en el trabajo siempre puntual y ser increíble en lo que haces y la quiero a muerte pero lo único en lo que Amy es buena es en hacer un strawberry ramanoff que no sé qué será será un pastel o algo así en serio mataría por esa comida o lo que sea ajá ¿me pasas otra trampa? sí, sí o sea yo creo que le estoy dejando que me dé la chapa mientras yo hago mis movidas ¿no? pero básicamente es sólo una cuestión de tiempo antes de que rompa con ella y no tengo a nadie a quien pedirle que sea mi batería y no podemos ser un grupo sin un batería eso es muy cutre así que estaba pensando después de esto ya que tienes brazos para eso ¿te gustaría ser nuestra batería? pásame otra ¿en serio? pensé que tendría pensaba que tendría que convencerte pero esto es tan guay va a ser tan guay no, lo siento me he equivocado de palabras pensé que decías otra cosa no puedo encargarme de eso ahora mismo pero ya has dicho que sí y ahora estoy diciendo que no oh, qué demonios tendría que haber dicho que nada de retirar las cosas esta chica hello ¿puedo comprar esto o algo? a pesar de que has roto completamente mi corazón no te preocupes puedes ir y encargarte de eso pondré más trampas mientras tanto muy bien no sé si fiarme vale puedo mirar por los alrededores antes de atender a este cliente quizá no debería pero les enseñará un poco la 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 virtud de la paciencia vale antes de ir al mostrador quiero ver aquí hay alguien nada el tío este entiendo que se ha ido vale a ver quiero ver qué es esto rockstar article no bueno sí venga es que quiero ver qué es esto missing person o sea periódico de persona desaparecida vale vamos a hacer otro chequeito que teníamos aquí ahí está el cliente super sour pumpkin chips ahí están los bombones vale y aquí tenía como herramientas y cosas ¿no? super bright vale es como un abrillantador herramientas y gasolina vale aquí no creo que tenga nada ¿no? no parece buenos días ahí está nuestro hacha ¿la veis? en realidad ya no ya está porque no me dejan hablar con el le he visto aquí ¿a qué tal te va? yo estoy bien mi coche se ha roto estoy harto de los coches mi novia ella es increíble me ha metido en todo este de la prerí girl lifestyle la prerí no sé si es como una marca de cosméticos me suena o algo así como que la he metido en todo este lifestyle su novia incluso me cocina pan y todas estas cosas es la chica perfecta y supongo que ella te ha dicho que te pongas este outfit de cowboy para Halloween ¿verdad? oh sí soy un banquero pero quiere que sea un tipo más duro y las herramientas se han roto ¿me puedes dar algo para repararlas? te daré un bonus y todo eso vale mira justo sé dónde está está aquí no 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 quiero esto vale tire kit que sí vamos corre estamos hey ahí tienes serán 921 quédate con el cambio man voy a conducir muy lejos muy dentro del hasta muy lejos en el campo con esta cosa y mi señora ¿a quién estoy bromeando? me encanta el dinero demasiado bueno mi chica está esperando nos vemos ok hola benevolente trabajador serviz trabajador del servicio ¿cómo puedo ayudarle? es absolutamente brillante para las masas verte participar en esta noche de Halloween por supuesto ¿cómo puedo ayudarle? enmascarado señor ¿podría asistirme en un asunto extremadamente privado? la verdad es yo yo ¿puedes traerme la revista discutiendo las últimas noticias de la alta sociedad? esas que definen nuestras normas culturales una revista de cotilleos ¿quieres una revista de de noticias ¿no? tenemos muchas sé que son indicativos de bajo nivel cultural pero los cuerpos preciosos y las melodías me cautivan yo soy las masas no somos tan diferentes tú y yo no estoy tan seguro déjame cogerte esa revista vale supongo que es esta rockstar article yo imagino que será esta no creo que sea el periódico no eres el tipo que hizo peace antes ahí tienes disfruta tu tabloide degenerado tu revista de degenerados tus palabras están envenenadas y duelen y me hacen daño a la carne y también me hacen daño a mi cartera adiós adiós este es un niño cuando son pequeñitos son niños hola hola hey ¿qué puedo hacer por vosotros? no has dicho feliz halloween odiamos halloween estamos protestando en contra de él vuestros disfraces sugieren otra cosa bueno no odiábamos halloween hace unas horas pero hemos comido demasiados dulces y hemos vomitado ¿puedes creértelo? los tres hemos vomitado ¿qué pasaría si son ese chico bueno ahora que odiamos halloween necesitamos we need your help necesitamos tu ayuda para detenerlo danos agua por favor ¿cómo vais a acabar con una tradición milenaria exactamente? vamos a cambiar halloween o sea lo que quiera decir con algo más crucial a la existencia a la esencia humana muy bien waterwind va a ser en vez de halloween va a ser waterwind los humanos necesitan agua así que vamos a empezar waterwind agua ahora bueno ok no me contéis vuestra vida agua ¿habéis visto la peli de waterworld? está guay si no la habéis visto waterwind reinará o sea el reino supremo necesitamos agua para vivir waterwind 1.13 por favor peniques para la revolución de waterwind ¿qué precios más chungos? son un rollo esos precios son todos 13, 11 cosas así estoy tan cansada de hacer esto por todas partes comprar basura en una estación en una gasolinera y tú ni siquiera puedes ser cordial sobre eso ¿me puedes dar info sobre personas desaparecidas? ok ¿las has hecho desaparecer? le ha hecho un chiste porque como es una maga ¿por qué eres maga? quiero intentar y disfrutar Halloween a pesar de todo lo que está pasando en mi vida ¿vale? por favor tráeme la revista me merezco vivir una vida normal ¿y por qué quieres saber sobre personas desaparecidas? vale sabemos que es el periódico porque lo vimos sobre personas desaparecidas como siempre no hay información que encontrar el conejo para mi magia pronto me quitaré el sombrero está lloviendo será una pena para todos los trick or treaters los que están pidiendo caramelos vaya supongo que es momento de ir a ver que está ocurriendo acaba de sonar un golpe ¡ah! ¿qué ocurre? ¿ha ocurrido algo? me he puesto de los nervios he dejado caer a Kurni ¡ah! quiere decir parece que todavía está pero muchas de sus joyas se han caído por todas partes y los Bedazmans se han caído no sé qué es eso se han caído cosas estoy tan dejar que se encargue a ayudarla no te preocupes yo ¡no me patronices! o sea la iba a ayudar y me ha dicho como que no quiere mi ayuda tendría que haberla dado probablemente al final va a ser mejor darle a su espacio dejar que haga ya las cosas porque yo creo que le va a acabar sentando mal el hecho de que intente ser majo con ella ¡sí que lo estás haciendo! estás siendo como muy emocional e irracional sobre ello esto es tan por supuesto la gente me mira y piensa que soy un desastre no puedes no puedes no como no se quede tocar la nota incorrecta no lo he entendido muy bien ya aparte de eso I mean Wacky 2 quiere decir todo esto ni siquiera empieza a cubrirlo ¿verdad? es muy extraño para alguien ayudar a un asesino en serie ¿verdad? es bastante extraño no estar como extrañada por el hecho de que un asesino en serie esté cortando a tu compañera de clase o no es tan soy tan not less mad but o sea dice no está menos enfadada pero se ha cansado un poco pensaba que realmente pensaba por un tiempo que si seguía lo que otras personas decían me mirarían con los ojos adecuados es muy difícil pensar por ti mismo después de todo cuando tomas tus propias decisiones si las cosas van mal toda la culpa recae en ti entonces ¿por qué las cosas no han acabado saliendo bien? ¿por qué todo el mundo sigue enfadado conmigo? no estaba haciendo lo que me pidieron porque no podían simplemente mirar no es que importe de todas maneras ya tengo otra pregunta para ti por supuesto dispara ¿dónde está tu hacha? siempre has matado con un hacha incluso cuando tus otras marcas vinieron y desaparecieron siempre siempre un hacha pensaba que era bastante extraño que no la utilizaras hasta ahora pero me he dado cuenta que Kurni te tomó por sorpresa así que matarla con un cuchillo simplemente era lo más conveniente es más rápido cerrar los cuerpos utilizando una una sierra que partirlos con un hacha pero siento que es muy ausente no sé no tienes que responderme estoy solamente soy una fangirl que has conocido esta mañana pero me gustaría saber por qué no estás utilizando tu hacha ey en serio ahora nunca vamos a tener éxito realmente dime la verdad nunca vamos a tener éxito en esconder este cuerpo ¿verdad? ni siquiera pensaba que ni siquiera creo que tú lo pensases antes de todo esto todos tus asesinatos eran muy muy lejos de la ciudad probablemente así es como te libraste de ellos todo perfectamente controlado así que una situación como esta probablemente no sea ideal probablemente podrías esconderlo en la ciudad hay tanta gente y nadie busca a un asesino de campo en la ciudad eres bastante afortunado de que nadie estuviera mirando ey ¿por qué le dice K y luego Pearl suelo utilizar el hacha porque es con lo que me siento más cómodo eso es todo no había nada especial sobre eso es solamente una herramienta pero como tú has dicho se convirtió en mi firma era algo reconocible eso no no es de eso de lo que se trata de ser un asesino en serie tener una así que la gente sabe lo que sabe quién eres eres un símbolo para todos los frikis hay como foros de dramas sobre drama en foros sobre hay drama en los foros porque muchos de vosotros estáis atrayendo demasiada atención en realidad no odio toda esa basura preferiría que nadie hubiera encontrado ninguno de mis cuerpos mira con todo el respeto pero nunca quería involucrar a nadie más especialmente a alguien como tú alguien como yo que se supone que eso quiere decir alguien tan desesperado por ser encontrado supongo que eso es un poco irónico han llamado estamos en el mitad de algo no grites solo dame un segundo okidoki y se le olvida bienvenido o lo que sea como puedo otra vez este hola de nuevo este no es el que fue al baño yo creo su pelo se parecía pero parecía como azul pero el pelo de la forma era igual siento molestarle es solo que quería hablar con perla si eso fuera posible no está aquí en ese caso escucha estoy bastante estresado ¿sabes? he llamado a los padres de Courtney porque nos llevamos bien y todo eso pero dijeron que se fue de casa pronto para coger unas provisiones de última hora y que nunca ha vuelto asumieron que decidió irse después directa al colegio después de comprar sus cosas pero al parecer no lo ha hecho nadie la ha visto en todo el día no importa cuánto pregunte la un la única persona que ha bromeado sobre verla ha sido perla así que a pesar de que probablemente me estuviera vacilando tengo que preguntarla ¿sabes? si sabes dónde se ha ido o lo que sea sería fantástico solamente señalarme en la dirección adecuada ah sí por supuesto ¿en serio? no lo sé lo siento ah ok gracias de todas maneras llamando por el walkie-talkie que te pedí antes y justo en el mejor momento soy yo perla la la única irrepetible el mejor momento ¿puedo tener algo de ayuda aquí atrás por favor? ah maldito mentiroso espera un segundo y me pega un puñetazo déjame pasar vamos a calmarnos ¿vale? solamente quiere hablar con perla no es tan importante maldita sea tengo que encontrar algo para encargarme de él ahora vale oh 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 el hacha pues el cuchillo vale oh justo quería coger el hacha pero perl ¿estás bien? are you ya veo quería coger el hacha pero no me dejaban interactuar con ella hola ¿curni? ella sí está muerta siento que sea así como te hayas dado cuenta pero hey hay muchos peces en el mar ¿verdad? yo no me molestaría mucho con todo el tema de esto voy a matarte en serio voy a matarte sé que eres un enfermo pero hey acabas de intentar matarme ¿verdad? a bromas aparte no puedes hacer esto fácil ¿verdad? capullo ¿crees que vas a detenerme? ¿de que llame a la maldita policía? soy el primer quarterback y te vas a enterar tú y lo que sea que le has hecho a corny maldita sea oh cállate tengo que salir de aquí se ha ido no podemos dejar que se escape eso es súper malo lo sé perla estos niños ah mira ahora me dejan guardar he guardado ahora ya no me dejan corre hombre no ¿qué le pasa a esto? what? se me ha escapado maldita sea se ha escapado game over continue vale a ver que no quiero y si llego a la puerta yo antes que él y ya está ¿ahora qué? what? no entiendo no sé no sé cómo interactúo con él y cuando intento tocar cualquier botón lo que me hable es el menú vale le he esperado esta vez como sabía que venía por la izquierda y estaba spameando la Z ha funcionado mierda le has apuñalado no lo suficientemente bien ¿en serio? ¿tus bromas? malditos capullos supongo que como que se va a morir ahora no te preocupes no va a escapar mucho llegados a este punto vamos ah what la puerta what está el hacha ahí no entiendo que está ocurriendo no 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 maldita sea ¿me ha apuñalado él a mí? esto tiene que abrirse tiene que escucha niño vete por ahí no es nada personal de hecho preferiría no hacer esto pero tú y yo los dos sabemos que no serás capaz de mantener la boca cerrada así que así es como tienen que ir las cosas Gris te va a matar muerto Perla lo siento me callo los dos tenéis que estar de broma ¿cómo podéis actuar tan pretenciosos? habéis matado a mi chica ¿y para qué? toda esa gente a vosotros lo único que os gusta es arruinar vidas ¿qué es lo que ella hizo que estuviera mal? ¿en serio? ¿estaba en el lugar equivocado a la hora incorrecta? ¿dijo algo que te mosqueó? ¿en serio? ¿qué hizo para tener que morir? lo hizo con sus chocolates en la mano ¿eh? ¿qué estás mirando? ¿esa cosa? ¿el hacha? esa ¡aja! ¡aja! ¿no te gusta que sujete esto ¿verdad? ¡aja! los dos sois débiles ¿verdad? y yo estoy yo estoy bastante fuerte todo esto es para vengar vengar a Courtney yo puedo no te callarás ¿verdad? tengo que ayudarte con eso supongo ¡espera Perla! ¡tómate esta! ¡no! ¿qué ha hecho? tengo que decir que has sido excepcionalmente estúpido por tu parte estúpida Perla ¡suéltame! ¿en serio morderme? asqueroso pero te he pillado maldita rarita maldita tu capullo bueno bueno gris ¿qué ha sido? yo lo haré yo la mataré yo lo haré sabes que yo lo haré ya lo he hecho antes pero esto es un freak show y ahora eso Courtney mi chica ¡súperala! lleva muerta durante horas perdedor ¡cállate! tú tú maldito monstruo vas a dejar que me vaya de aquí vivo vas a abrir vas a abrir la puerta y dejar que me vaya o ella muere ¡espera! es muy muy borde por tu parte asumir que ella siquiera me importa ¿verdad? es una friki después de todo incluso para tus estándares además deberían poner los nombres de quien está hablando en situaciones como esta cuando hay tres es complicado como que te como si te molestase tener más sangre en tus manos llegados a este punto está bien incluso 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 si se los das a ellos yo puedo tú puedes callarte ya has hecho suficiente yo puedo si confías en mí yo puedo supongo que eso es la chica a la que habla te vas a callar ahora a menos que a menos que quieras unirte a Kurni maldita sea sea como sea ¿qué va a ser? darle las llaves no darle las llaves vamos a no darle las llaves no puedo dejar que te vayas de aquí sea como sea así que no hay llaves o sea que no te importa que Perla muera entonces sea como sea hazlo ¿no crees que sea capaz? lo haré realmente lo haré ¿así? entonces hazlo ¿qué ha ocurrido? ¿lo he matado? ¿lo he matado de verdad? ¿ves? lo he hecho en realidad lo he hecho maldita sea uno ya fue bastante difícil pero tres supongo que las cosas siempre acaban saliendo de esta manera será mejor que me ponga manos a la obra entonces la primera vez un accidente la segunda y la tercera también la cuarta la quinta la sexta no tanto llegados a este punto tuve que empezar a preguntarme si mi capacidad para hacer esto era ilimitada no tenía o sea como que no tenía ningún problema contra estas personas no las maté porque lo disfrutase no las maté por ningún tipo de recompensa la gente continuó muriendo con mi hacha porque era conveniente ellos prácticamente se caían en ella al final no fue ni siquiera ningún tipo de moralidad lo que me hizo detenerme matar si eres realista sobre ello simplemente no está bien pagado ah señor por favor entre estamos emocionados de entrevistarle su currículum era muy fuerte honestamente casi no era realista pero necesitamos toda la ayuda que podamos para esta temporada y parece maravilloso dicho esto debo preguntarle ¿se siente enfermo? si está muy abrumado podemos volver a a hacer esto en otro momento ¿por qué le pregunto? está llevando esta máscara médica después de todo ah bueno no es de mi incumbencia solo acabaron preguntando aquí una semana después de la investigación porque alguien recordaba que Brandon había mencionado sus tabletas de chocolate que había comprado mencionó a Courtney de pasada durante varias preguntas y la única pista de que Perla había desaparecido eran unos carteles hechos a mano que habían puestos los miembros de la banda Bad End Capacity me siento mal por haber matado a Perla vale a ver vamos a ver si podemos ay ay bueno voy a voy a hacer lo mismo voy a hacer esto aquí pum vale shit vale y vamos a hacer el que no le doy las llaves a ver que es lo que ocurre vale aquí estamos le puedo dar las llaves para que no mate a nuestra amiga aquí las llaves en serio no estás de broma no hay trampa dejas que se vaya Perla oh cuando fue la última vez que te duchaste las llaves en serio oh tío jaja vosotros dos están están muertos cuando salga de aquí llamaré a la policía y entonces ok maldita sea no ignores a la damisela en problemas ah una trampa tú le has empujado a la trampa de osos maldita sea buen trabajo oh dios mío todo esto por mí ten cuidado con eso lamenstein supongo que es lo que se le dice él al otro te voy a matar cuidado tu hacha supongo que encargarnos de él no será tan fácil bueno esto dolerá dame un segundo con esto y no espera un segundo tengo una mejor manera de lidiar con esto vamos no me ignores os mataré no me ignoréis os mataré por lo que le habéis hecho a Courtney ¿me escucháis? os mataré todos sabrán lo que habéis hecho ¿qué es lo que habéis hecho? oh dios oh ahora empieza otra movida ¿o qué? ok este lugar vende gasolina ¿no? quiere decir sí es una gasolinera y mecheros gasolina y mecheros ¿puedes pillar de esos? rápido ¿por qué no? ni siquiera puedo sostener dos objetos a la vez ¿por qué no? es políticas de la empresa creo que todos podemos ignorar esa noticia ahora mismo ¿sabes? vale aquí está todo pero me lo hacen con timer encima vale espérate ¿y dónde estaba el mechero? oh no sé dónde estaba el mechero era aquí ¿no? era aquí era aquí era aquí vale fuera fuera vamos los tengo perfecto entonces solamente es una cuestión de esparcirlo y entonces muy bien creo que estamos listos solo tenemos que tener cuidado de no explotar junto con no lo enciendas aquí obviamente tenemos que hacer una vez estemos fuera tienes razón por supuesto vámonos entonces una cuenta atrás tres dos solo tíralo ok ok o sea esto va a pegar un petardazo que te cagas es una gasolinera en serio a ver así te libras de los cadáveres yo creo wow brandon probablemente esté súper muerto ¿verdad? probablemente probablemente eso te eleva al cargo de asistente de asesino en serie a asesino así que supongo que felicidades ¿todavía no soy asesina en serie? bueno ha sido solamente un tipo así que no supongo que tienes razón mierda no 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 ¿qué pasa? mi bebé mi guitarra no la volví a poner en la funda después de poner todas las trampas voy a vomitar esto es asqueroso tranquila tranquila si te reconforta probablemente nunca podré volver a poner las manos en mi hacha supongo que tienes razón supongo que podemos compartir esta experiencia traumática con mi persona favorita eso casi lo hace que merezca la pena yipi pero aún así estoy un poco triste me he dado cuenta you know sabes todas estas cosas que dije sobre no ser capaz de esconder un cuerpo no creí que tuviese en cuenta la opción de destruirlo por completo como una opción a veces las cosas salen de esa manera supongo gris supongo que vamos a necesitar un nombre mejor para que me llames que ese que vas a hacer ahora no tengo trabajo y ya no estoy escondido ya no me estoy escondiendo algo así bueno supongo que eso no es lo peor del mundo sea lo peor o no en el mundo es un problema ahora mismo no querías eso de todas maneras es no es es como que estar en la ciudad es como esconder un árbol en un bosque ¿verdad? pero aún así vas a ser percibido mucho más por la gente que si estuvieras en mitad de la nada y quizá solo quizá mucha atención no sea lo ideal especialmente para alguien como tú pero ser percibido por esos cercanos a ti eso es bueno ¿verdad? al menos quiero creer que es bueno hey gris ¿sí? ¿no quieres unirte a mi banda? ¿en serio? y se acaba antes me han puesto que era el final malo aquí no me van a poner si es el final bueno vale puedo pasar los 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 créditos está guay el juego o sea tiene mucha amiga gracias por jugar a vosotros por hacerlo algo más algo más algo más sale algo más estoy en la banda hello donkin nosotros somos muerte de venus wow yeah wow dice como que suena excitante bajo su respiración y ahí estoy yo me he convertido en batería estoy muy muy emocionado de tocar hoy aquí os vamos a dar el espectáculo de vuestras vidas es un donkin donuts es lo que me imaginaba ahora un redoble de batería para nuestro más nuevo miembro el oso y se acabó pero no me nombran que final es este supongo que será el bueno estoy rejugando el juego y voy a probar a decirle las cosas malas voy a decir podemos hablar de esto primero hay que limpiar este este desastre sea lo que sea lo que te deba te lo debo pero hay problemas más importantes de los que carganos ahora y está triste ok me alegro que estemos en el mismo punto puedes darme esa sierra y ahora ya es lo mismo pero aquí es cuando nos contaba lo de su grupo de música yo creo así que voy a probar a tratarla mal o darla malas respuestas para ver si cambia al final vale aquí ha cambiado algo cuando ella se va triste al almacén nosotros no hemos ido detrás de ella le hemos dado tiempo y se vamos a dejar el tiempo para que se calme y ha pasado ha entrado ha salido y ha dicho vale he puesto las trampas de osas de osos y dice bueno si alguien acaba viniendo por ahí detrás eso será muy malo ¿verdad? quiero decir por supuesto así que trampas de osos y no las habrás robado de lo que tiene ahí almacenado el jefe ¿verdad? el almacén del jefe no sería la caja que estaba ahí por ahí detrás ¿verdad? vamos si realmente acabamos usándolas simplemente podemos si no las acabamos usando podemos simplemente cerrarlas y volver a guardarlas nadie ni siquiera se dará cuenta vale hablando de lo cual ya como que se ha encargado de meter el cuerpo en la caja y todo eso y ahora ya yo creo que ya vuelve a estar de buen humor ya hemos dejado ya hemos ya ha continuado vamos a ver que más va cambiando estamos aquí en la ruta mala donde la hemos contestado mal vamos a decir le doy las llaves a ver que ocurre vamos a ver que cambia by your feet no puedo respirar maldita sea les he dejado vivir oh man vale sería de sentido común no darle la espalda a un asesino en serie supongo que no oh maldita sea yo estúpido para por favor yo what ahí vamos oh dios mío lo has hecho lo has hecho ten cuidado hey estás bien hey hey oh duele ok te voy a sacar de ahí vale no puedo me he quedado pillado yo con la trampa después de enfrentarme con él oh no está bien no estaba mirando donde estaba pisando supongo que es porque como no la hemos ayudado a poner las trampas nosotros no sabíamos donde estaban otra cosa que también he hecho es no ayudarla a recoger supongo que debería haber prestado más atención ok muy bien escucha debería haber visto donde pisaba yo solamente cerré los ojos un momento cállate y escucha escúchame vale nadie sabe que estás aquí no se lo has dicho a nadie verdad no pero vale no creo que nadie te viera durante mi turno así que ok coge las llaves abre la puerta de atrás y tíralas una vez te vayas puedo cerrar detrás de ti y dejarte aquí a morir no voy a morir solo estoy atascado pero nada puedes esconderte nadie va a intentar encontrar algo que no están buscando han estado he estado haciendo esto solo durante años sería raro empezar ahora pero ¿qué pasa si te encuentran? tendré que lidiar con el hecho de ser encontrado supongo ahora vete no vete por aquel entonces en aquel día como que no podía abrir mi paraguas solo seguía bajando bajando y bajando y bajando dejando que la lluvia se lo llevase todo en ese sentido probablemente estaba siendo egoísta no había nadie ahí para verme pero a pesar de eso no podía usar el umbrela para esconderme del cielo de la noche necesitaba que todo se fuera necesitaba que esa sangre no estuviera escondida sino destruida algo algo es mejor ser odiado que olvidado realmente no estoy de acuerdo con eso pero no parece que tenga ninguna elección de todas maneras final escondido han pillado a un asesino en serie escondido vale el juego según it's.io son son tres finales así que hemos hecho todos el final en el que nos pillan el final en el que se los carga a todos y luego vemos los carteles de personas desaparecidas en los que nos dice como que sí que relacionan al chico un poco con nosotros porque vienen a preguntar porque había mencionado lo de las tabletas de chocolate a alguien yo creo pero que luego lo de la otra como que no lo relacionan y que lo único que se menciona de ella es que hay carteles de persona desaparecida hechos por sus compañeras de la banda creo que es algo así como lo que nos dicen y luego hablan de una entrevista de trabajo o algo así me ha parecido ver no sé si es porque cambiamos de trabajo o algo así o si lo he entendido totalmente del revés y luego el final bueno en el que le ayudamos a escapar nos cargamos al colegui explotamos la gasolinera y nos unimos a una banda de rock todo muy random me ha gustado ha estado el juego muy simpático está curioso de vez en cuando me gusta probar este estilo de juegos hay veces estos juegos a veces gustan mucho y otras veces no tanto así que prefiero ser cauteloso con los que traigo y asegurarme de que los que traigo están bien y yo creo que este ha estado muy bien que os ha gustado que os ha parecido que os a ver si os gustaría ver más juegos de este estilo en un futuro y ya os os voy a decir que espero que os haya gustado chao